Ya no sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré No sufras más amor, porque yo siempre te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!